Estamos en el Port Authority, 42.8, si vienen de Penn Station, se entra al primer building, este de acá, ahí es donde venden los tickets, porque si ustedes vienen, por ejemplo, de Times Square, que está a la otra cuadra, y entran al primero que está allá, no hay para el ticket y se van a confundir, así que mejor es venir por aquí, el primer building, que está justo, justo frente al New York Times, fíjense, el New York Times, la entrada para comprar tickets, acuérdense, es justo al frente, si se equivocan y van al otro lado, que es igualito, se ve, van a tener inconvenientes para poder comprar su ticket, entonces ustedes entran aquí, acá encuentran tickets para todos lados, encuentran, bueno, por lo menos para el área, sobre todo de buses, es la terminal de buses, es la VAS terminal, así que la central de, acuérdense por esta entrada, si ustedes entran y no es, no tiene esta, esta entrada quiere decir que se han equivocado, y han ido por el, por otro lado, y van a tener, van a salir por ahí atrás, más o menos, entonces, es un poquito silencioso por algunas partes, cuando no es el sitio correcto, y ahora los buses están normalmente en la parte alta, en el caso de New York, si no me equivoco, del bus a New York, creo que está, ahorita vamos a la salida, de repente lo vemos, pero aquí es donde se compran los tickets, fíjese, los tickets, los boletos del bus, se compran aquí, entonces, principalmente este video es para mostrarles esto, que tienen que comprar, y entran de frente, justo frente al New York Times, queda la entrada principal, o pueden comprarlo acá con, las personalmente, con boletería, con las personas que venden ahí, acá también hay otro para otros buses, Peter Pan, el Coach, uno de los más conocidos, el Coach, por ejemplo, lo que yo a veces tomo para New Jersey, es este, y si uno va para alguna ciudad de, de Connecticut, del Peter Pan, y ahora si tienes tarjeta, y sabes usar, Academy también es una conocida, y si sabes usar, que no es difícil, compras acá tus mismos tickets, incluso algunos tiene para español, sí, que tiene autobús, nivel tránsito, y de adulto, y pones la cantidad, con la tarjeta aquí, y ahí te va a decir, dónde está el bus, si es hacia el segundo pinso, que parte de esa, todo está identificado, este es una, qué clásico este, entrada, las pasajeras entrando, esperando al bus, bueno, este es principalmente el video, que queríamos mostrar, dónde se compran los tickets, para los buses, estamos en la, bus terminal, central de buses, hasta la próxima,